Por muy sorprendente que parezca, uno de los grandes retos a los que se enfrentan los restaurantes ahora mismo es la gestión de los horarios del personal. Y es sorprendente porque está claro que hasta hace 10 minutos nadie parecía tener el más mínimo interés en respetar las 40 horas semanales. Los hoteles en general han sido la gran excepción. Al ser organizaciones tan grandes y tener que atender a sus huéspedes 24 horas al día, se tienen que organizar en turnos y en la inmensa mayoría se han respetado los horarios del personal. Hay que celebrarlo y asumir que sus restaurantes van a ser parte importante de la oferta, dado que abren a diario con horarios ininterrumpidos. Es una buena noticia que cada vez lo hagan mejor. Tablafina es un concepto de restaurante que NH ha abierto en Madrid, Sevilla, Málaga y en Barcelona en plena Rambla de Cataluña. Con el asesoramiento de David Robledo y Abel Valverde, dos históricos del restaurante San Saloni, se basa en una cocina limpia con guiños al producto de proximidad. En Barcelona, Joel Tomás lleva a las riendas, no solo de tabla fina, sino de las cocinas del hotel, que dan servicio de desayuno, de habitaciones, en los grandes salones para eventos, en la terraza, en el restaurante y algo que no se me había ocurrido. También son responsables de la comida del personal, que son casi 100 trabajando. No me extraña que los consideren ejecutivos. Al final, gestionan muchos recursos y a muchas personas. Empezamos con una tabla de quesos. Un morbiere francés, elaborado con leche cruda de vaca y pasta prensada, con su sello de identidad, la capa de carbón vegetal que lleva en su interior. Un Saint-Simon d'Acosta, un queso de lugo con denominación de origen protegida, elaborado con leche de vaca rubias y frisonas y ahumado en madera de abedul. Un puig padros de hier en Girona, un queso blando de cuajo animal con leche de vaca cruda y una maduración de 60 días. Finalmente, un pata de mulo, que es un queso de leche cruda de oveja elaborado en la tierra de campos. Estas tablas son ideales para compartir, ¿verdad? Es importante la selección, también su conservación y fundamental que tenga rotación. En un hotel con tantas cocinas, el queso siempre sale, especialmente en los desayunos, así que siempre está en su punto. Lo acompañé con un pan con tomate y un vino blanco. Tienen una buena selección de vinos de proximidad. De hecho, tienen uno de los premios de Cartabí, que distingue precisamente eso, los restaurantes comprometidos con su territorio. En la tabla de embutidos, buil negra, este embutido de los cortes menos nobles del cerdo, mezclados con sangre y aliñados con sal y pimienta. También blanco, que no lleva sangre. Una yunganiza a la pimienta. Y un fuete extra de Bic. Casi nada. Tener la opción de probar varios productos en un plato es interesante, como decía, para compartir. Pero también si eres de fuera. Es una buena manera de conocer lo que te ofrece un territorio. De Ches Reina os he hablado varias veces. Maestro charcutero que elabora sobrasadas monumentales en Mallorca. En tabla fina tienen uno de esos ejemplares. Y sirven una focaccia muy rica. Primero pasan la sobrasada por el horno, para que pierda algo de grasa. Abren la focaccia y la rellenan. La pasan por la plancha, con algo de presión para que el tostado sea uniforme. Porcionan y acaban con miel empanal, un chorrito de aceite de trufa y ralladura de lima. La sobrasada con miel es una combinación clásica que funciona estupendamente. El plato va un poco más allá, muy goloso. Ya sabéis que soy poco de dulces, pero creo que es importante saber qué es lo que le gusta a la mayoría y reflejarlo. Mejor que hacer un comentario puramente personal. El trabajo en los restaurantes consiste en contentar a los clientes, con lo que si las patatas fritas se sirven con ketchup, las ensaladas con vinagre de Módena y el queso con mermelada, más que juzgar al cocinero, habrá que asumir que es el cliente el que prefiere los platos dulces a los salados. Para el plato de chipirones, salan y los untan con aceite de oliva. Pasan por la parrilla y las patas por la plancha. Por otro lado, saltean judías verdes y cebolla morada, que aliñan después con aceite de achiote. Incorporan los chipirones y saltean algo más. En la base del plato, un puré de chirivía elaborado con chirivía cocida y sal, los chipirones, las verduras salteadas y acaban con algo más del aceite de achiote. Un plato original con protagonismo para el aceite de achiote, que uno no lo espera con los chipirones y funciona muy bien. Es verdaderamente sorprendente lo que ha cambiado nuestra cocina en muy pocos años. Cada vez hay más productos que ya no podemos considerar exóticos porque están disponibles en cualquier supermercado. Antes me resultaba imposible encontrar el achiote en semilla. Ahora es fácil dar con él en tiendas pequeñas especializadas en comida latinoamericana. La lubina la preparan al vapor. Mientras saltean unas setas. Bunashimeji, bunapi shimeji. También con unos espaguetis de sepia. Cuando la lubina está en su punto colocan en la base del plato, añaden el salteado y ya en la mesa acaban con un consomé de setas que elaboran con boletus deshidratado, champiñón fresco, salsa de soja y agua. También un plato con su punto de originalidad. Muy potente el consomé. Lo comento siempre, pero para que quede claro, son muchos más platos de los que uno podría pedir. Es la manera de que os hagáis una idea de lo que hay en el menú. Vamos a acabar con el jarrete de ternera al estilo de Santi y Santa María y es una pieza de algo más de un kilo. Han limpiado bien la pieza y se ve bien la caña. Para comparar, podríais echar un vistazo al vídeo del restaurante Platonic, donde está la pieza entera. Primero la curan con sal y azúcar durante 4 o 5 horas. Así pierde la humedad. Pasado ese tiempo, pasan por agua y secan bien con papel. Después sellan la pieza sumergiéndola en aceite caliente. Una vez marcado, lo envasan al vacío con algo de caldo, mantequilla, tomillo y romero y lo dejan en el horno al vapor unas 12 horas, dependiendo del tamaño de la pieza, entre 82 y 76 grados. Para que no se desarme, una vez listo, cortan la cocción sumergiendo en agua con hielo. Conservan envasado y cuando sale la comanda, regeneran cubriendo con sus jugos y sirven con un puré de patatas que elaboran al vapor con mantequilla y cebollino. Evidentemente hay que ser 3 o 4 o ir con un tupper. Una buena dosis de proteína como para salir del restaurante y empezar el camino de Santiago. El plato del servicio muy original, dado que le da un ligero ahumado a toda la experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para acabar, un brioche que tuestan con un poco de azúcar. Añaden una mousse de chocolate, un helado también de chocolate y acaban en plan clásico con unas escamas de sal, aceite de oliva y caviaroli. Tener la posibilidad de comer a la carta, con horario ininterrumpido de cocina, entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche. Es algo a tener siempre en cuenta, más cuando puedes comer en plena rambla, dado que tienen una buena terraza. Como siempre, muy agradecido a Joel y a todo el equipo por abrirme las puertas de su cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!